Adesso, andiamo a lo de Leo Fumarola, andiamo, el gran Leo Fumarola, caro amigo, que placer tenerte aquí nuevamente, señor Leo Fumarola es un... ¡Leo! ¡Cosinero italiano, que ya hace un ratito que está acá en Argentina, ¿no? ¿Cuántos años hace? 8 años, como siempre o casi siempre pasa, el amor lo trajo a estas cosas, la señora de Don Fumarola es argentina, bueno, ¿qué se trae? Esperen que están llamando, ¿quién es? Es una tormenta de fachas, bueno, pero no iniziamo con eso, atención, atención Leo, bueno, ¿qué cosa va a hacer, mi querido? Oggi, ¿sabes que vamos a preparar? ¿Qué? Una buena pasta, el italiano no podía preparar una pasta, bien, con fruto de mar, con fruto de mar, sos un especialista, a ver, ¿por qué no hace un raconto de qué tiene ahí? Tenemos varios ingredientes, acá tenemos capa santa, almeca, para, para acá, capa santa viene a ser la vieira, la capa santa, la vieira, ¿qué es esta? La coquilla, ¿no? La vieira. Ahí la podemos decorar con corral o sin corral, hoy la encontramos sin corral. Este es el blanchito, es el cacho de la vieira, el cacho de vieira, y esta es la almeca patagonica. Almeca, sí, son del sur, sí, fresca, sí, almecona. Qué balba importante que tiene. Y el otro, coce, le coce, no nos confondamos con los cazos. ¿Qué coce son los coces? Que no son los cazos, y los mechillones. Le coce, acá tenemos pescado, corvina hoy. Isolina, la corvina. ¿Se ha fresco hoy? Todo fresco, sí, sí, sí. Unos chipirones. Ajá, unos calamancitos. Y unos campos. Langostinos, sí. Llamperones, eso me recuerda a los llamperones de la Sicilia. Claro. Porque el señor Fumarolo, ustedes no sé si lo saben, si es un amigo de la casa, nació en un lugar tan fulero, tan fulero. Qué feo, qué feo. Ahí en la zona de Bari. Sí, más abajo, más abajo. Más abajo, una barbaridad. Ahora el señor director lo va a buscar en internet. En Marazú, la playa. No me hace pensar, no me hace pensar. Le agarre el pianto, el pianto. Bueno, a cocinar. Sí, ¿quién es? Bueno, vamos a arrancar. ¿Hay fotos en internet o algo? Sí, ahora las ponemos. Tranquilo que hay que esperar. Bueno, entonces. Vamos a arrancar, vamos a arrancar de ese lado con la salsa. La salsa. Acá ya tengo una sartén bien caliente. Vamos a poner aceite de oliva, que no puede mancar nunca, nunca. El aceite de oliva es como que es una cosa así ya hecha con los marículos pescados. Sí, es como que acá falta el asado. Claro. ¿Le gusta el aceite de oliva acá en Argentina? Sí, muy lindo, muy rico, sí. Muy bueno, ¿eh? Sí. Me coró muchísimo, porque me acuerdo cuando yo llegué no era tan bueno. Claro. Hay más cultura. Sí, sí, sí. En los años 30 llegaste. No, 39 ahí, pero es de la guerra. Aco, así entero, machucado. Che, que no se le queme el aceite de oliva. No, no se queme. No, no se queme. La tina está por hoy. Mirámelo, ¿eh? Qué rico esos zapichos. Eso va a aromatizar el aceite de oliva. Sí, así entero me gusta a mí. Perfecto. Así como este hachado. Lo tengo adentro. Y acá, oca de albahaca. Acá lo tenía. Sí, oca de albahaca. Enterita, sí. Pero mira. Ahí, que una. Le van a quedar crocantes. Claro. Extraordinario. Un poquito de perejil. Al revés de como hacemos siempre. Entero también, que le da más aroma. Le da más aroma todavía. Y acá le vamos a agregar unos tomatitos cherry. Está rico. Lo tengo ya cortado. Al medio. Exactamente, al medio. Al medio. En cualquier momento atacamos el emplatado, te aviso. Tiene una pinta el emplatado. Esa base tiene la grandeza de lo simple. Sí. Fíjate lo que es. Y está todo ahí. Aceite de oliva, ajo, albahaca, tomatito. Y un poquito de perejil. Muy simple. Si quieren, pueden parar acá la receta. Claro. Ya estamos. Tira la pasta. La pasta ahí adentro, claro. No, no te hubiésemos invitados. Pero bueno, claro. Dale, laburo un poquito. Gracias a vos, no, si no. Tienes razón, eh. Y lo que vamos a agregar, primero, las almecas. Que son las que tardan un poquito más en abrirse. Sí, sí. Tarda más que el mesillo. Porque son grandes. ¿Las lavaste primero? Están lavadas. Primero están purgadas. Cuando la almeca es tan viva, lo que hay que hacer... Eso, eso, eso. Haga un monitoreal. Se lo voy a contar. Sí. Cuando la almeca es tan viva, recién llegada, fresca, la sentí, que salen afuera, se ve la cabecita. Sí, directo de la patagonia. Hay que meterla en agua y sal gruesa. Eso es como recrear un poquito la situación del mar. Ajá. Y bien frío. Ponele hielo adentro, si quieres. Ah, mira. Y ahí van a salir todas las almecas. Se va a ver la cabeza de las almecas. Y eso significa, primero, que la almeca es viva. Porque si está muerta, no sale. Si está muerta, la desechas. No sirve, este procedimiento no sirve. Porque ya no va a sacar la arena que está dentro. Perfecto. Así que hablamos de una almeca viva. No congelada, fresca, recién llegada a la Patagonia, como dijiste vos. O acá en la costa, mi viejo, mis abuelos con la pala iban a... Eh, pero esa es otra, es otra almeca. Es otra tipo de almeca. Igual no dejaron ninguna. No dejaron ninguna, los tanos. Esa es otra almeca. No tuvieron la almeca. De hecho, la última vez que fui a Madre Plata y digo, voy a buscar las almecas. Voy a buscar las almecas. Nada, nada. Iba con los baldes, no salía toda la familia con las palas. Salían los bolsos de plástica, la boteta, la almeca, nada, nada. No dejaron nada. Así que volvemos a las almecas, se la ponen en agua bien fría, sal gruesa, en proporción de un 3%. Un litro de agua, 30 gramos de sal y ahí la dejan una noche. Perfecto. Y a la mañana siguiente van a ver toda la arena en el fondo y la almeca no va a tener más arena dentro. Y acabamos la almeca y ya está. Y la comemos. Buenísimo. La cepillas un poco la almeca, ¿no? No, pero esa es la lavada, no se viene sola la arena, sí. Perfecto. Y ahí directo la ponés. Bueno, acá estamos. En tanto vamos a salar el agua para cocinar la pasta. Sí. Sal gruesa, yo, a mí me gusta usar sal gruesa, pero podéis usar sal fino. Bien. No, es una cuestión de costumbre. Es como digo, Fumarola, tal cual. ¿Te gusta la pasta? Porque la agarro en la mano y la mido mejor. Claro. Ya sé la proporción. ¿Y la vas a hacer con pasta seca, esto? Fresca, la vamos a hacer con pasta fresca. ¿Sabes por qué? Igual a mí me gusta mucho más la pasta seca que la fresca. La pasta chuta. ¿Por qué? Pero es una cuestión de gusto, sí. Queda más al dente. Pero en ese caso, justo porque queda más al dente, porque después, aparte la cocción en el agua, le vamos a dar una cocción acá adentro en la salsa y por último va en el horno, en el horno, le va a parecer raro. ¿Adentro del cartocho? Adentro del cartocho y queda más al dente la pasta. Si usamos una pasta fresca, se va a pasar la cocción. Se puede pasar el dente. Perfecto. Lo que voy a usar hoy es un lingüine. Ajá. Es una pasta larga y chata. Sí, va a usar una pasta seca. No, pasta seca, 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 sí. Ah, yo no entendí que va a dar tanta vuelta. Adiós, la fresca, la seca. Voy a cocinarla todo. Vamos a cocinarla todo, la vamos a cocinarla todo. Perfecto. En abundante agua. Solo sal. Al agua. Sal y agua. Este paquete es no lo que estamos... Este mismo. Está en el horno. Está en el horno. ¿Quieren que muestre en el horno el que está en el horno? Sí. Anda a investigar, Juanito. Anda a investigar. Vamos a ver el paquete en el horno, entonces. Anda a ver el paquete, Juanito. Ahí tenés dos paquetes, mirá. Estatuto, si no tengo repasador, me lo voy a quemar. ¿Un paquete? ¿Vos querés que me queme? No metas la mano. Venga, venga. Cuidado. Ahí está. No lo saques, Juanito. No, no. No metas la mano. ¿Querés repasador, Juan? Ahí está. Mirá qué paquetón, ¿eh? Juan. Impresionante. Tomá. Espectacular. Famoso cartocho. El famoso cartocho está acá adentro. Está agarradito, no lo puedo sacar. Está impresionante. Cerramos el horno. ¿Qué programón que estamos teniendo? Quedate del lado de afuera, Juanito. Por favor. Yo me voy a tomar un cafecito y ven. No. No, vení, vení, Juani, vení. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, acá ya estamos. La pasta está cocinando. Le vamos a agregar los calamaretti. Ajá. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Se saca adentro todo lo que... Permiso, creo que me acompañan acá, pero esto es re tratador, loco. ¿Qué pasó? Muy rico. Es que el aroma nos atrae. Marola. Estaba preocupado, lo digo. Qué rico el cocinado. Para eso, le ricos a los frutos de mar. No sé. No, al contrario. Los amamos. Qué delicia. Es más, yo iba a hacer un arroz con frutos de mar y me lo quemaste vos con esta receta. No. Los invitados primero. Pero lo hace mañana. No, no te preocupes. Sí, vení todos los días. Bueno, acá lo que le vamos a agregar es un poquito de pescado. La corvina. La corvina. Los gigantes, cortamos en cubitos. Sí. Lo pueden dejar entero si quieren. No hace falta... Amaza con metalla el coltello. Ah, es así, es así. ¿Viste? Para que hicieran ese corte. Bueno, me había avisado, me había avisado. Es una cuestión de seguridad. Claro. Los falses sores. Qué rico. Ahora. Ahora, vamos agregando acá dentro. Sí. Todo. Qué rico eso, así. Vamos agregando. Vení. Nos aseguramos que la pasta está... Claro. ...viendo acá. Hay que... Primero, la cocina en el agua como te afato mama. Exactamente. Después la saltea ahí con el ragú de fruto de mar. De fruto de mar. Para que tome el gusto. El gusto. Y después la mete en ese cartocho. En el cartocho. En el paquete de papel admiño. Y va en el horno de vuelta. Y va en porno. O sea que la pasta la cocinás un poquito menos. Exactamente. Acá, a quien le gusta el dente... Sí. ...hay que tener cuidado con el tiempo de cocción. Claro. Ojo, ojo con eso. Ahora nos vas a decir cuántos minutos antes del dente para que luego termine de cocinarse. Bueno, en realidad depende del tipo de pasta porque cada marca tiene tiempo distinto de cocción. Y textura. Entonces, vos que haces, agarar el paquete, por fijar lo que dice. Sí. Ponerle 10 minutos, generalmente para esa pasta, para unos spaghetti, que también podéis usar los spaghetti, si quieres. Son 8 minutos para los spaghetti. Pero en ese caso, linguina, 10 minutos. Lo cociná, 6 minutos acá dentro. 2 minutos más acá dentro al... La salsa. ...a la salsa y después dentro al horno va 8 minutos. Perfecto. 8 minutos de cocción dentro al horno. Bien. Que supera, decimos, el tiempo de cocción, pero en el horno tiene otro... Es diferente la transmisión de calor. Claro, es otro cocción. Muy rico esto. De todas maneras, probando es mejor, ¿no? Porque... Claro. Esto es una sugerencia de... Claro, depende de cada pasta. Cada pasta tiene un tiempo de cocción distinta. Bien. Acá ya tenemos todos los frutos de mar. Sí. Menos tres frutos de mar. A ver. Dejamos por lo último. Lo mezcló en el... Es un cachego cantando en italiano. La tierra. Es un cachego cantando en italiano. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Sandro. 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 Sandro, cantando en italiano. Nunca le escuché, cantando en italiano. ¿Vogui opinarme de ti? San Remo 69, ¿cómo no? ¿Cómo? San Remo 69. No, tú en San Remo. Yo tenía 15 años en 69. No, no. San Remo, ¿no? Estaba siempre... Estaba Pippo Paudo ahí. Pippo Paudo... Todavía está Pippo Paudo. Sigue ahí, pero ahora está como un maniquí de sera. Viene una cosa así. Bueno, entonces... En un rato va con la silla de rueda presente a San Remo. Sí. Pippo Paudo. Bueno, acá esperamos. Tiempo de cocción de la pasta, a ver que la vamos a probar. Y escúcheme, y acá lo Camerón y la Camerón y la Camerón. Es la mejor técnica para saber es probarla. No hay, no hay, no hay gente. Siempre. Un minuto más, un minuto más. Durito, durito. Tipo alambre. Le vamos a agregar, en tanto, un poquito de sal. Porque no le pusimos nada de sal. Che, ¿y cómo te diste cuenta? Probaste y nada. Estaba medio durita. Estaba muy durita. Un poquito durita, sí. Claro. En el centro... ¿Y ves? Sí, sí, sí. Exacto. Punto más blanco. Punto más blanco. Pero por ahí es más blanco que al dente, porque él lo saca antes todavía al dente. En Italia, yo te contigo, si les gusta comer la pasta al dente, con punto blanco en el centro. Blanco, eso es una de las maneras de ver, cuando vos cortás la pasta. Lo vamos a mostrar, lo vamos a mostrar. ¡Ah, güey! Dai, dai, que me siento en Italia. A ver. Acá lo tenemos. Cambiale el dente, el macro. Ponle el macro. ¡Otra, porra! ¡Cuidado! Cuidado con el foco. Cuidado con el foco, no tan cerca. Ese blanco es lo que no indica el tiempo de cocina. No sirve de niente. ¿Cómo es? No sirve de niente. No, 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 no. Ahora, que se... Ay, un blanco. Si lo enfoque más la luz, mirá, si venís más para acá. Sí, vamos, vamos. Mirá, acá hay más luz. Ahí entre todos. Qué lindo esto, ¿eh? Gran momento de la televisión argentina. Ahora, porque el foco, el foco. Ahí se ve. El macro. Es justo una pasta que no te permite ver tanto el blanco, digámoslo también. Sí, pero se ve, ¿eh? Capaz que no en la cámara no se ve muy bien. No, no, en la TV no le viene bien. Se ve todo. Vámonos, mordes. Vámonos, vámonos. Por ahí, si lo pasas a blanco y negro, se nota ahí la diferencia. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Quienta, Simme, quienta, quienta, quienta. Puedes. Ahí está. Si me río, no, ¿no? Bueno, dale que se te pasan los videos. ¡Fumarola! 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 Ahí estamos. ¿Qué le pasa? Ah, buscantil. ¿Cómo es la música italiana? Está reído. Está reído. Está bien rutera. ¿Fumarola? Ahí estamos, sí. Tengo una pregunta. ¿Es un pecado agregarle crema a esta preparación? No, absolutamente no. ¿No? Ah, menos mal, porque yo... Que no te escucho más. Muchorrito de crema me gusta acá. Sí. No. Y vino blanco y crema, ¿qué tú? ¿Vino blanco y crema? ¿O no? Con un langostino te lo acepto. Si no, solo crema. Sí, pero acá en ese caso no. No, tenemos mucho profumo de mar. Claro. ¿Vos preferís que venga al mar? Yo tengo... El vino dejalo para... Ah, ok. La crema para los postes. Listo. Ah, no, entonces... Pará, entonces me decís crema no. Yo quería saber. ¿Vino sí, vino sí? Vino sí, vino sí, crema no. Poquito, porque el resto lo tomamos, ¿viste? Eh, estamos con un poquito riquísimo. Bueno, acá ya estamos. Le vamos a agregar... ¿Qué perfume, no? Los mezquillones. Sí. Ah, los mezquillones. Vamos y venimos. Pará, y los mezquillones ya están cocidos. ¿Estos o crudos? En este caso... No, no, crudos, 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 crudos. Sí, crudos, crudos. ¿Esto no lo purgaste? No, los mezquillones no se purgan. Bien. ¿Vieiras? Vieiras. Y los langos. Esa ya están abierta, así que... Qué rico, por favor. También. Crudas. Crudas, 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 porque no... Esta se tenemos que cocinarla. Esa es la cocina de cartucho, ¿no? Sí, pero el menos posible hay que cocinarla. Se lo mezquilló. ¿Qué pasa si te pasás con la cocción? Y queda duro, todos los frutos de mar. Si lo cocinás mucho, queda duro. En castañuelas. Perfecto. Sí, qué lindo que queda. Ahí queda lindo con la barba. Extraordinaria esta receta. Acá también. Si quieren, ya le dan con el tenedor adentro. Ahí está, ahí se puede dar. Ahí ya está. Podemos comer. Pero vamos a seguir. ¿Y el cartucho qué le da? ¿Qué toque le da? Eso, eso le quería explicar. Porque el cartucho, lo que hace que todos los humores, todos los sabores, dentro del cartucho, se hace casi una cocción al vacío. En realidad es... El vapor no se va, queda. Claro, queda dentro. Se concentran los sabores. Sí, los sabores quedan dentro, le transmiten ese sabor a la pasta, toma mucho más sabor. Perfecto. Ahí tenés un caldo que se siente de acá, el aroma. Ahora le vamos a agregar... Ah, vas a decir que tiene el caldo, ¿no? Sí, 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 sí. No te guarda de nada, fumarola. No, no, no. Está chequeado, ¿no? A eso lo vamos a meter. Sí, sí, está chequeado, sí. La abuela acá lo chequeó. Le vamos a agregar un poquito de caldo. Caldo hecho con... Todos los restos del pescado, la espina dorsal, la cabeza, que son la parte mejor para hacer... ¿Qué pasa con los ojos de la cabeza? Es preferible sacárselo. Hay que sacárselo, ¿no? Sí, es preferible sacárselo, la parte del hígado también. Las agallas también. Leo, ¿y cuánto tiempo cocinás el caldo? Que eso también es importante. Media hora, ¿no? No hay que pasarse de media hora. Cuando se hace un caldo de pescado, media hora es suficiente, porque más que eso no le vas a sacar. No, si se pone un bien. Ah, sí, aparte se pone medio turbulento. Sí, claro. Turbulento. ¿Cómo se dice turbulento? Turbio. Turbio. Pero me gustó turbulento. Bueno, perfecto. Vamos para acá. Caldito. Y me daría miedo que se escape todo el líquido en el cartucho. Le voy a contar, ¿sabés cuál es el ingrediente secreto de esa receta? ¿Cuál? ¿Vos también tenés secreto? ¿Cuál? No es secreto, pero más el secreto es el ingrediente número uno de esa receta. No lo van a adivinar. ¿Qué? No lo van a adivinar. Sal. No lo van a adivinar. No lo vamos a adivinar. Pará, ¿qué es el termino? Buenas tardes, José. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no soy fumarola. Ojo. Yo no soy fumarola. Señorina, ¿le conoce el señor Leo Fumarola? Sí. Dale, volú. ¿Dónde es el señor? No, 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 yo no fui. ¿No soy Leo Fumarola? Yo no fui. Leo, Leo, ¿usted cómo se llama? No, 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 no. No me frega que no me llamo. Upa, upa, chiamala upa. Leo Fumarola. Baciamole más. Upa, la, la, la. Yo no soy de Italia. Cerca cinco minutos. Sí. Yo vengo a cercare a ti. A mí. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dejado una señora incinta? No. No. No, no, no. ¿En cinta? ¿Dónde? Es peor. Es peor de que. No, no, no. Han dejado un miliardo de deudas. ¿No? Eso sí. Eso sí. En Italia. ¿Qué se está haciendo con esto? ¿Qué es esto o qué? Es un programa de televisión. No, usted vaya tranquilo, vaya tranquilo, no pasa nada. Estamos con amigos. Con amigos. Con amigos, 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 con amigos. Una pasta de frutas de mar. Ah, el aroma de verdad. Pruébelo, arda, mucha de perro. Sí. Lo conquista con esto. ¿Pues probar? No, pero sentí profumo. La mare, la mare. De la Puglia, de la Sicilia. De la Sicilia, de la Sicilia. ¿Tú sei vicino? De la Puglia. No, propio vicino, pero de la otra parte. Yo te conozco. Sí. Disgraciado. Minchia. Ven. Ven. Y voy a ver cómo finicemos este piato. Hola que está observando. Sí. Nos iba a decir un ingrediente. Estoy preocupado. Ah, 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 ah. ¿Qué tiene? Pensaba que sacaba... ¿Qué tenemos ahí? No, es usted. La lupara no camadilla. Ah, los cañones. Sí, cañones. Comendatore, iba a contarnos el ingrediente estrella. ¿Me permite? No sé cuál era. ¿Me permite? ¿Cuál era? Por favor. Le estaba contando el ingrediente. Senza presión, eh. Senza presión. No. El ingrediente de hoy es el rollo de aluminio. ¡Vamos, vamos, cubanela! Ese rollo de aluminio. Vamos, seguimos con eso. ¿Puede reemplazarse por papel manteca? Papel manteca también. Pero me gusta... Más el aluminio. A veces lo hago con el papel manteca. ¿Cómo es que es que en Italia el papel manteca? ¿Cómo es? Carta de aforno. 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 Papel para aforno. Carta de aforno. Papel para aforno. Claro. Pero si no tiene manteca... Me da la sensación que no cierra también el papel manteca. No lo entendés, ¿no? Claro, es verdad. Le voy a mostrar ahora un truco... Sí. ...para que no se pase el líquido. Ah, ah, ah. Golpea la puerta. ¿Quié, qué, qué? ¿Quié? Para enamorarse bien. ¡Hay que beber, la carlaz! ¡Ah, gracias, Rafael, la carlaz! ¡Grande, Rafael, la carlaz! El sartro. Sí. Ah, sí. Es el sastre. El sartro, el sartro. Te puedo hacer una pollera también con eso. Debe comer el luis. Ah, con Marola Parruco. Y otra vuelta más. Sí. Aquí estamos. Qué lindo momento. Eso que nos hace, nos asegura que el líquido no sale. Mirá. Eso. Para eso sirve ese doblete. Mirá qué bien. ¿Te borrata, músicano? Aquí estamos, sí. ¡Ah! ¡Molto inteligente, Pumarola! Mirá qué bien. Bueno, voy a volver atrás. ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¿Qué es la música? ¿Te gusta, no? Sí, pero me acuerdo. Recuerdos. Yo recuerdo. ¡No, bellísimo! Hasta la semifinal estaba todo bien. ¿Qué dices, no? ¡Te amo, boludo! ¡Pongáse las pilas! ¡Chao, vete la pasta! ¡Hicha de la lluvia! ¡Chao, con todo el jugo! ¡Ah, eso es mar! Pará, ¿y el jugo cómo lo atrapamos? Que da que no se vaya, que no se vaya. Ahí lo agaramos. No pasa nada, no pasa nada. No se va, no se va, no se va. Lo tiene todo controlado, ni se preocupa fumar. Mirá usted, cómo la maneja. Se lo dobla un poquito, tac, tac, y no se va a caer. Mirá. Claro, ahí le haces una contención. Claro. Una barrera de contención. Ahí estamos. Lo que nos falta era lo langotino, que le vamos a condimentar un poquito acá, un poquito de sal. El perfume que tiene... Es increíble. ¿Usted no trajo de Japón un televisor con olfato? No, lo busqué, lo busqué. No había, no había, no tenemos todavía. No, todavía no. Yo sabía que era. Le pregunté a todos, pero no. No se inventó todavía. ¿Sabe el perfume que ha invadido el estudio? Es una maravilla. Mirá qué langotina, mirá qué espectáculo. ¡Guau! Puerto Madryn, en el sur. Parece la langota argentina. Sí. Qué lindo campeón, ¿eh? Con cabeza y todo, ¿no? Bueno, sí. ¿Más sabor? La cabeza es la parte mejor de la... Perfecto. ¡Vamos todos! ¡Vamos a chile! ¡Vamos! ¡Y se fue su flor! ¡Fumarola! ¡Sos, sol, chelo! ¡Fumarola! Y acá lo vamos a cerrar. Excelente. ¿No le da miedo que se le abra por abajo y se le rasgue la cosita? No, Fumarola la tiene clara, ¿eh? Está muy inseguro de sí mismo. Ahí lo cerramos. ¿De qué cuadra, Fumarola? ¿De qué escuadra? ¿De qué escuadra? De la Juventus. ¡Oh, vamos! Estamos en finales. Para el final. Hay que ganar el Real, ¿eh? Hay que ganar el Real, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Quién es? Hace años que no ganamos los años. ¿De el 96? 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 Hace realmente años y años. Años, años, sí, sí. Y la última acá del 96 fue la final intercontinental con River, me acuerdo. El River de... La Juve. Exactamente, sí. Le ganó un acero con gol del pie. Hasta lo que vamos a hacer es meterlo arriba en una placa. Al revés. Gracias, Juancho. Ay, ay, ay. Buena data, ¿eh? Ay, ay, ay. Como una pizza. Sí. Sí. Así, ahí vamos al horno. Qué rico. Vaya, Fumarola, vaya. Para que hay que sacarle otro horno. Horno, dijo qué temperatura del horno. Qué temperatura del horno, Fumarola. Acá en el mientras estaba cocinando otro. Sí. Ya lo tenemos listo, ya lo tenemos. Eh, Fumarola, me escolta. Aquí estamos. Sí, dime, dime. El horno fuerte, bien fuerte. Te siento, te siento. ¿Cómo? Ahora le vamos a preguntar. Ahora, ahora, ahora. Ahora dice. No te ascolta, Fumarola. Le das ocho minutos. ¿Cuánto tiempo en el horno? Le vamos a dar ocho minutitos. El horno a 200 grados, ocho minutitos. 200 grados. Bien, bien, fuerte. Me encantó cómo fue así como... ¡Canchero! ¡Canchero caminando a la cama! ¡Ele es muy canchero! ¡Es sin raza! ¡Es Fumarola! ¡Es Fumarola! A ver, a ver. No puede. Habrán abriendo el regalo. Lo vamos a abrir, lo vamos a abrir. ¡Upa! Ahí se concentra. Creo que se concentra aroma. Voy a quedarlo probando. Y se diría que es una delicadeza el perfume. ¡Papá! Tremendo. Profumo timare. ¡Uh! ¡Eco chicoá! Ahí estamos. ¡Qué rico! ¡Un espectáculo! ¡La vida! ¡Un espectáculo de Pérez Gil! Complimenti, Fumarola. ¡Espectacular, eh! Leo Fumarola. Italiano, amigo nuestro, en la Argentina. Y tiene un restaurante, ¿verdad? Sí. ¿A dónde? El restaurante de Ladeso, en la calle Oro y Soler. Se come muy bien. Oro al 20. Vos tuviste, ¿verdad? ¡Qué rico! Sí, sí, sí. ¡Oro y Soler! ¡Oro y Soler! ¡Ladeso! Estoy haciendo justo la carta de otoño. Así que si quieren venir a probarla, es el momento. Es el momento, Juan. La nueva carta. Allí iremos. Muy bien. Muy bien. Iremos a la de eso. Pero antes nos...